Linduras, voy a meter mi cara a este bowl con agua y hielo, porque me dijeron que tenía muchos beneficios, así que vamos a ver cómo me va. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué frío! ¡Mi cerebro! Se me cogeró el cerebro. Sofía, muéstrame, muéstrame, muéstrame cuánto falta, cuánto falta. Faltan siete días, siete horas, ocho minutos con cuarenta y seis segundos para que salga el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!